En mi proceso de alimentación pasaron un montón de cosas y hoy quiero compartirte esto para inspirarte y para que puedas vos también, si tenés ese llamado de cambiar de tu alimentación y empezar a revisar y comer mejor, que puedas agarrarte toda mi experiencia y que le des para adelante con ese sentir. Yo siempre supe que tenía que ser vegetariana, que tenía que dejar de comer carne, pero por diferentes motivos, sobre todo por diferentes creencias, como por ejemplo, cómo voy a hacer para no comer carne cuando me invité a un asado, también porque a mí la carne me gustaba, también porque me encantaba el pescado, era fanática, llegué a ser adicta al sushi y a los frutos de mar, también puedo decir que en algún punto también fui adicta al queso, entonces era como que no podía plantearme el hecho de dejar realmente la carne porque sentía que me gustaba y que no iba a poder decir que no en un asado o en una invitación. Entonces así estuve muchísimos años, comiendo muchos, muchos vegetales, de hecho pasé por momentos en los que no compré carne y solamente comía carne cuando comía con amigos o con familiares, que pedíamos alguna pizza o alguna hamburguesa o sushi, en mi época de adicción al sushi y al salmón. Y bueno, así fue durante muchos años, ¿no? Inclusive me acuerdo una vez que me dijeron, bueno, anda por favor a comprar carne y bueno, fui a la carnicería, esa fue la última vez que entré a una carnicería, había un olor horrible de animal muerto y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Si realmente yo no voy a comer ni esta comida, ni yo sé, no voy a comer con ellos, estoy haciéndolo de onda y entonces en ese momento decidí dejar de comprar carne y cuando, digamos, esto fue un lapso que viví con otras personas, cuando me mudé sola, directamente como regla en mi casa en ese momento, la regla era que no se podía cocinar carne ni ningún tipo de animal en mi casa, pero bueno, yo seguía consumiéndolos en eventos sociales porque todavía no estaba, digamos, como que tenía la creencia en mí de que no iba a poder, ¿bien? porque cómo iba a ser para decir que no en un asado o en la comida familiar, etcétera, etcétera. También hay una cosa que me pasó por, digamos, alrededor de toda mi vida, algo que me pasaba, es que yo cada vez que iba a comprar carne, llamaba a mi mamá para preguntarle, ¿má, qué opinás? ¿Qué corte compro? Si quiero hacer algo a la plancha, si quiero hacer al horno, ¿qué compro? Era, nunca estuve conectada con la carne, nunca, jamás me aprendí un corte, jamás supe qué carne comprar, para qué, si la quería hacer al horno o a la plancha, nunca entré a una carnicería y dije, uy, me llevo esto, me llevo esto, siempre que compré, compré mal, muchas veces cocine la carne y me ha quedado horrible, nunca estaba desconectada, a diferencia de con los vegetales, que yo entraba a una verdulería y en el momento que empecé a, digamos, a adentrarme más en el mundo de los vegetales, que había muchos vegetales que no conocía, que no tenía ni idea de cómo cocinarlos, que quizás nunca los había probado, no llamaba a mi mamá, simplemente los compraba, me llevaba bolsones enormes en la bicicleta y no me importaba si no sabía cocinarlos, de alguna manera yo iba a encontrar la forma de cómo cocinarlos y iba a quedar bueno. Y así fue como empecé a descubrir el mundo de los vegetales. Por ahí algo que sí, sí, sí es muy notorio es que yo siempre supe que tenía que dejar las carnes, lo que pasa es que no me animaba. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero expresarte con todo esto? Que cuando vos decidís hacer un cambio a la alimentación, con lo que vas a tener que trabajar más que nada, va a ser justamente con tus propias creencias. Y estas creencias son cómo voy a hacer con los asados, si se hace Argentina, por ejemplo, o cómo voy a hacer, no, a mí el jamoncito me encanta. A mí hay algo que sí que me gustaba mucho, además del sushi, el salmón y los frutos de mar, y las carnes en general, y era el jamón crudo, me encantaba. Entonces yo nunca tuve un problema para poder digerir estos alimentos y me gustaba. Realmente fue toda una decisión muy tomada desde el corazón para poder dejarlo y se recontra puede. Lo mismo el queso, que también era adicta al queso y que seguramente, si me estás mirando, también a vos te pasa eso y que se puede dejar y que no pasa nada. Está todo acá en realidad, en tus creencias. Por eso está buenísimo trabajar desde la alimentación, porque te empezás a revisar a vos mismo cuando trabajás tus... Decís, bueno, quiero cambiarme de alimentación porque me parece que no estoy comiendo tan bien. Entonces empezás a trabajar en vos misma, o en vos mismo, y empezás a revisar básicamente tus creencias alrededor del alimento y tu relación con el alimento. De qué manera me nutro, como muy rápido, la comida me llena, me satisface, utilizo la comida para satisfacer emociones. Empezás a revisar un montón de cuestiones con respecto al alimento. Entonces, lo que quiero hacer con este video es que básicamente te animes a los cambios que estás sintiendo, que tenés que hacer con respecto a ese cambio que te dice tu corazón, dale, cambia la alimentación y que le des para adelante. Porque se puede, por más que hayas tenido deseos o siempre te gustó la carne y nunca tuviste problemas para digerirla, pero si en tu corazón te está diciendo, tenés que dejarlo, hacéle caso porque por ahí va. Todo lo que te dicta tu corazón es más sincero que lo que te dicta tu mente, en realidad. Así que, bueno, espero que mis experiencias con respecto al alimento te sirvan para tomar los cambios que necesitas tomar y empezar a hacer algo bueno y positivo para vos, para tu cuerpo y para el planeta. Y si necesitas ayuda, acuérdate que están los cursos de alimentación consciente, de Ayurveda y mi acompañamiento en las terapias. Si necesitas ayuda, yo estoy aquí para ayudarte. Y bueno, espero que este videito con mi experiencia humilde te sirva para enfocarte en ese cambio de alimentación que tanto quieres.